Entra a mi punto que falta ¿Cuántas kills son Amanda entonces? Diez por... Liquidado Supongo ¿Es Amanda? ¿Es Vigón Amanda? ¡Vamos! ¡Muy buena esta! Bueno, yo voy a jumping ¡Esta pitole es una grasa! ¡Guay! ¡Fabudo! ¡Esto no respeto a distancia! ¡Venme hombre a que esto está diciendo! Por atrás, me cago en el diantre Por atrás, me cago en el diantre Ah, por supuesto ¡Para magníficos! ¡Vamos! 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 ¡Quietís! ¡Vamos! 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 Vamos a lanzar a granada, es enserio Por detrás, es deseoso, no hay gente que están Oh Vamos a rellenar Vamos acá, uno mata uno y te sale otro por la espalda No No vi nadie Estoy mal, estoy mal Si jugáramos así juntos, fue un palo Cuidado Timo, tratemos siempre de rebanar a ti o a mi, si es que te maten a ti o a mi, yo me rebano el piso. Mira, mira. Timo, diablo. Eh, diablo, este pago. Timo. Timo, te dije ellos, está raro. Revivé a donde me matan ahí mismo. Le do un solo en la cabeza al tipo. Acota a ti mismo. Reviví a mi amigo. Mi amigo. Mi amigo. Debes, vale, vale. Jajaja, uno que venía para arriba es mi ahí. ¿Como te creí que te iba a dar cuenta? Creí de loco que es malditos piques cuando te matan por atrás. Debes es una bomba que te llame a asentir. Es cago. Está montañas. No te has de referring. 6,5,4 Salve Pasos Oh, Cuelto me up El mejo por 1 Elze 2 Cuelo por 2 He llegas la misma Nos hemos pasado Mucho Eso no Vamos a ver La G18 ¿Ya Blonde? Ya Que Primo sigas durmiendo Primo Por fin Por fin Blonde ya tiene la grasa de la grasa Tiene la grasa de la que continúe Laimme de G18 De estas tiene SeNow Si Tap Gracias.